Música 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 complaciéndolos, complaciando el público bonito a todos los fans los amigos de Soto y Mario le vamos a enviar algo de lo clásico por ahí algo que yo por nombre le gana y dice más o menos así y dice más o menos y dice más o menos y dice más o menos Música ¡Suscríbete! ¿Sabes lo que dice? Titulamos más o menos así para que lo sigan venando, lo sigan pasando. Nos saquemos algo de lo clásico de la comarca lagunera. ¡Arriba la gente de Ciudad Juárez! Y hay nefaritos. Hay gente de Torrión, Correa. Hay gente de Chupo, Texas. Y arriba los mexicanos, los mexicanos. ¡Arriba la gente de Ciudad Juárez! ¡Arriba la gente de Xi! ¡Arriba la gente de Xi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!